Bien, hola que tal Madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque parece ser que están confirmando desde SPI en Brasil, muchos medios brasileños confirman el fichaje de Hendrik por parte del Real Madrid, así que esto un poco confirma las últimas noticias de estos días donde se estaba un poco ya confirmado, medio confirmando este fichaje, al final se confirma y ya se está diciendo las fechas en el que el Real Madrid va a hacer oficial este fichaje, sería tanto el domingo o el lunes, 11 o 12 de diciembre este domingo lunes, en unos poquitos días, donde ya se anuncia, se hace oficial el fichaje, así que oye, perfecto un fichaje de unos 72 millones, como ya también dije por el canal, un fichaje que no viene hasta 2024 debido a esa edad que tiene de 16 años, no puede venir hasta los 18, hasta el 21 de julio exactamente así que bueno, ahora hay que seguir esperando tranquilamente hasta 2024, pero ya hemos fichado a este jugador ahora hay que ver hasta qué punto llega al nivel, porque es un chaval bastante joven, es verdad que para ser tan joven está haciendo muchas cosas buenas, así que es un jugador que bueno, hay que ser optimista con él la mayoría de brasileños que hemos fichado nos han salido bien, como Casimiro, Roberto Carlos, Marcelo también por supuesto Vinicius, Rodrigo, hay más que han salido bien a los que han salido mal así que bueno, veremos qué tal, pero tranquilidad, porque hasta 2024, nada